Hoy toca hablar del grupo de origen de Lava Tarang, los nómadas aire, que como su nombre lo indica poseen el dominio del elemento aire, dentro de entre las cuatro naciones los nómadas aire tenían la fama de ser pacifistas, esto se ve reflejado en la personalidad y costumbres de nuestro protagonista, además de que por medio de este sabemos que esta comunidad tenía cuatro templos, repartidos por el mundo, uno en cada esquina del globo terráqueo, ocultos en lo más alto de las montañas, dos eran exclusivamente para hombres y dos eran exclusivamente para mujeres, los templos estaban al norte del reino tierra y en tres lejanas islas, he de agregar que únicamente el templo del oeste se encuentra debajo de un acantilado, como se vio en el libro fuego, Esta comunidad era una orden de monjes, hombres y mujeres, dentro de esta comunidad todos sin excepción tenían el rango de maestro, gracias a que alcanzaban un alto nivel de espiritualidad con el mundo que los rodeaba, Como ya lo mencioné en el video de la nación del fuego, también los nómadas aire adquirieron la habilidad de controlar el aire de los leones tortuga de aire, pues estos les concedían ese don a unos cuantos mediante la transferencia de la llamada energía de control, Cabe resaltar que la gente vivía en los caparazones de los leones tortuga de aire y podía solicitar el dominio del elemento cada vez que entraba a la selva de los espíritus o al bosque de los espíritus, esto solo con el fin de recolectar los recursos que le sirvieran para su vida cotidiana y sustento, Desde los primeros maestros aire se veía que tenían una relación pacífica con los espíritus, ya que no intervenían en sus asuntos y respetaban la naturaleza, Cuando los leones tortuga ya no quisieron brindar su protección a la humanidad, los antepasados de los nómadas aire comenzaron a crear los cuatro templos que se conocen en la serie original, Manteniendo claro el hecho de que la cultura se desarrollaba más espiritualmente y tenían un profundo respeto por la naturaleza a diferencia de las demás naciones, En apariencia los primeros maestros aire eran casi idénticos a los que se ven en la serie original, Con la única diferencia de que las flechas en su frente terminaban en un punto, tal como se muestra en la siguiente imagen, El emblema de los nómadas aire es un círculo que contiene un remolino dentro que simula el efecto de movimiento de aire, Como dato curioso este símbolo se puede ver en las puertas de los templos aire, En estas es necesario usar el aire control para abrirlas, Hablando de sus costumbres, una de las más notables y por lo que he visto no ha recibido ninguna modificación, Es el uso de la cabeza rapada, Las mujeres en su parte solo se rapaban la parte delantera de la cabeza, Esto lo vimos en un avatar antepasado de Aang, Los maestros aire tenían tatuajes que simulaban flechas azules por todo el cuerpo, Esto quería ejemplificar el movimiento del aire, Una de las costumbres más importantes era que desde muy pequeño, Los nómadas aire tenían que elegir un bisonte que los acompañaría el resto de su vida, Un animal representativo de esta cultura es el bisonte volador, Cabe resaltar que en ellos viajaban los nómadas aire recorriendo todo el mundo, Se dice que los nómadas aire fueron los primeros maestros aire, Y los que les enseñaron el aire control a los nómadas aire, Por otro lado en la serie se muestran otros animales como los lémures, Los colores preferidos de la vestimenta de los nómadas aire eran amarillo y naranja, En el caso de los maestros jóvenes como Aang usaban una especie de chaleco corto de color naranja con camisa de manga larga y pantalones amarillos, Los monjes con edad mayor vestían túnicas naranjas largas con detalles amarillos en el cuello, Cabe destacar que los miembros respetados de la comunidad llevaban collares grandes de madera con el símbolo de aire control grabado, Además de que dejan crecer un poco su vello facial, Físicamente por lo que vemos en la serie podemos asumir que todos los nómadas aire tienen ojos marrones y tezca lara, Cuando no se afeitan la cabeza pueden tener cabello castaño o negro, Los tatuajes de flechas que son basados en la apariencia de los bisontes voladores, Indican cuando los maestros han alcanzado el dominio del elemento, Se dice que estas flechas marcan la dirección por la que viaja el chi a través del cuerpo, Otro dato interesante es que estas marcas brillan cuando el avatar de los nómadas aire se encuentra en estado avatar, Como se puede ver en el libro fuego, en el libro agua y en el libro aire, Pero estas marcas dejan de brillar cuando se recibe una lesión fuerte, Como en el caso de Ang que fue herido por Azula, Según por lo que vemos en la serie los nómadas tenían un gran sentido del humor, Además de que hacían pastelillos y dulces para vender, Como el maestro Yatzo, Por otro lado la economía era muy pequeña y se ve que su principal fuente de sustento provenía de la agricultura, Además de que no consumían carne animal en su dieta, Únicamente vivían de hierbas y agricultura, Los nómadas aire eran tranquilos, calmados, Gracias a la meditación que hacían diariamente como hábito, Y eso les ayudó a enfocarse en encontrar balance individual con el mundo, Los niños que aspiran a convertirse en maestro algún día, Y con ello recibir los tatuajes en el cuerpo característicos, Deben pasar por la difícil prueba de dominar 46 niveles de control de aire o técnicas de control, O bien inventar una nueva técnica, En el caso de Aang por ejemplo el obtuvo el rango de maestro, Gracias a que ingenio una rueda de aire que funciona como patineta y deslizador, Como vemos en el video pasado de la nación del fuego, Todas las personas que controlan algún elemento de los cuatro en el mundo de Avatarang, Tienen una época en la cual su elemento se vuelve más poderoso, En el caso de los nómadas aire son más fuertes durante el otoño, Se dice que los niños que nacieron durante el otoño, Tuvieron la capacidad de controlar el aire desde nacimiento, Recordemos que no todos los seres que nacen dentro de las cuatro naciones, Pueden o son capaces de dominar algún elemento, Aun cuando nazcan en alguna de estas, Por otra parte todos los templos eran dirigidos por ancianos sabios en los templos, En cuanto a inventos tecnológicos podemos encontrar los famosos planeadores que los ayudan a volar por los cielos, Los nómadas aire fueron totalmente exterminados por la nación del fuego, Pues esta nación intentaba deshacerse de la reencarnación del avatar, Después de la muerte del avatar Roku, Esto ocurrió durante el comienzo de la guerra de los cien años, Sin embargo ang la próxima reencarnación del avatar logró escapar con vida, Pero eso no es todo, Los maestros aire siguen existiendo gracias a los hijos del avatar ang y katara de la tribu del agua del sur, Pronto haré un video acerca de la tribu agua, Se cree que los creadores de la serie se basaron en los monjes del tibet y los nómadas de mongolia para crear los nómadas aire, Como dato adicional el genocidio de estos maestros está inspirada en la represión de monjes tibetanos a manos de la república china, Muy bien hasta aquí el video de hoy, espero que haya sido de su agrado y haber abarcado la mayor parte de cantidad de información posible, Si te gusta el video dale like y comparte, Suscríbete para más videos de esta grandiosa serie, ¡Gracias!